El programa del día de hoy, con la última parte, vamos a ver, estamos hablando dentro de nuestro contexto de trabajo en el Centro de Tecnología, Información y Comunicaciones del Consejo Apartamental de Lima, sobre las inspecciones y supervisiones en electrónica y telecomunicaciones según la normativa S040 y M020. Hay que también planificar este proyecto porque definitivamente va a tener un alcance muy importante para los ingenieros electrónicos. Nos va a permitir, por ejemplo, supervisar el tema de los locales comerciales, talleres mecánicos, restaurantes, playas de estacionamiento, estaciones bases celulares, mercados, galerías, centros comerciales, todo lo que tenga infraestructura y sistemas electrónicos, todo lo que vincule a esas caracteres locales comerciales, centros de recreación y así sucesivamente, agencias bancarias, empresas, todo lo que corresponde a lo que corresponde a la parte de infraestructura. En ese sentido, nosotros como Centro de Tecnología vamos a desarrollar justamente también, conjuntamente con grupos profesionales, una campaña sobre este tema. Esa campaña tiene que estar coordinada, lógicamente, con el alcalde del distrito o con el gerente desarrollo urbano del distrito, bajo la expectativa de una campaña en la municipalidad que nos permita poder desarrollar dos aspectos fundamentales. Uno, de informar, actualizar a las personas sobre el tema, a todos los comerciantes, profesionales que trabajen dentro del distrito. Y segundo, que el municipio va a tener un aliado estratégico que es el Colegio Ingeniero, que va a permitir generar más rentas y mayor bienestar a la sociedad. Generar más rentas, generar mayor bienestar a la sociedad significa, pues, elaborar mayores proyectos a través de los comités locales. Acá también quiero hacer un preámbulo para poder, terminando ya la presentación. Primero, nosotros tenemos un comité local en el distrito de San Luis, un comité local de ingenieros por San Luis. También ya vamos a constituir un comité local en el distrito de San Miguel. Estamos haciendo las coordinaciones que las primeras semanas de noviembre estamos realizando una presentación. Y luego, posteriormente, estaremos ya implementando varios comités locales en diferentes distritos. Llámese Miraflores, San Borja y San Isidro, que están en proyecto. Entonces, justamente, la idea, señores, es ir con algo, pues, algo preparado. Este proyecto, por ejemplo, puede ser una herramienta importante. Existen otros proyectos que se pueden hacer a través de los núcleos ejecutores. Pero lo importante, señores, es que se está haciendo, ¿no?, en forma silenciosa, sin muchos espabientos, se está haciendo gestión. Se está trabajando en el centro de tecnología. Y justamente lo que queremos es consolidar el trabajo que vemos apoyando a nuestro decano, al ingeniero Juan Fernández Muñoz, sobre el posesionamiento estratégico del Colegio de Ingenieros. No debe existir un cataclismo, un desastre natural para que recién estemos yendo a participar en foros, ¿no?, de ciertos problemas. Yo creo que la prevención es importante en el colegio, en la sociedad, y que su Colegio Ingeniero esté descentralizado y que la sociedad conozca las fortalezas que tiene el Colegio Ingeniero. Es por eso que este proyecto lo estamos presentando, lo hemos presentado a diferentes instituciones, ¿no?, personas que de alguna manera van a apoyar esta corriente. Y para ello los invito a todos los ingenieros electrónicos y de telecomunicaciones, ¿no?, a participar en nuestra capacitación gratuita todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Tenemos un compromiso ahí con el desarrollo de nuestra profesión. Tenemos ya especialistas que han confirmado ya su apoyo, a su participación para que tengamos el primer cuerpo de inspectores y supervisores bajo los lineamientos de esta normativa, bajo los lineamientos del Colegio Ingenieros, bajo el apoyo del Consejo Departamental de Lima y el Capítulo Electrónica y el Centro TIC, que justamente es el que yo presido. El Centro de Tecnología tiene varios objetivos claros hasta el mes de diciembre. En ese sentido, quiero agradecer también a mi colega, el ingeniero Emilio Alfaro, quien ha conducido y seguirá conduciendo este espacio, ¿no?, de Sociedad Láser y el máximo apoyo hacia su persona, ¿no?, por la forma tan brillante como lo ha venido tratando algunos temas. Creo que lo importante es que estos espacios se difundan. Nosotros vamos a también impulsar el tema del aula virtual, vamos a impulsar otros proyectos que involucren TIC y que de alguna manera sea el inicio del desarrollo tecnológico del Colegio Ingenieros. Necesitamos un Colegio Ingenieros que esté organizado, integrado, que de alguna manera posesionado en la sociedad y que de alguna forma los especialistas vengan continuamente a esta tribuna de desarrollo, esta tribuna que nos permita poder abrir las puertas a las instituciones que vienen y apoyan a la tecnología. Para terminar, bueno, simplemente invitándoles a participar, a integrarse al centro de tecnología, al centro TIC, tenemos nuestra oficina y que de alguna forma las puertas están abiertas, tenemos una persona que ya está atendiendo y que entran a nuestra página web correspondiente para poder absolver cualquier inquietud o duda que tengan en el Centro de Tecnología de Información y Comunicaciones. Tenemos que ser conscientes de que nosotros somos parte, somos integradores y que necesitamos hacer los cambios. Los cambios se hacen en base a equipos. Tenemos que descentralizar el colegio, tenemos que dar las pautas necesarias en TIC para que las instituciones se vean respaldadas por el Centro de Tecnología, al Colegio de Ingenieros y que participen en las diferentes actividades que realizamos. Nosotros el 16 de noviembre tenemos el segundo encuentro de TIC en las organizaciones. Estamos cursando invitaciones a diferentes instituciones, ministerios, para que puedan participar con sus especialistas y que de alguna manera veamos un análisis, un análisis situacional de las TIC en las organizaciones que la vamos a hacer a fin de año. Vamos a hacer un análisis, cómo están las TIC en las organizaciones, empresas, para ello vamos a formar un grupo de profesionales sobre este tema. Van a poder plasmar un documento que sirva como punto de partida a las diferentes instituciones que de alguna manera desean una opinión del Colegio de Ingenieros. Entonces, hago una invitación a todos los profesionales que quieran participar en el Centro TIC para que puedan visitarnos. Bueno, será hasta la... Vamos a continuar con esta... La segunda parte del programa con la entrevista en lo que corresponde a la parte de puesta a tierra electrónica con dos distingidos especialistas del tema. Vamos a seguir con la segunda parte. El siguiente bloque. ¡Gracias!